Terminamos con la idea de que este falso yo, mí, yo mismo es un envoltorio cosificador de los fenómenos. Y ahora en el siguiente verso, puesto que este yo, mí, yo mismo es quien yo creo que soy, es solamente un envoltorio, es lo que envuelve Puedo envolverme a mí mismo de otra manera Y ahora me envuelvo a mí mismo como Yamantaka El asesino de la muerte La muerte surge por una identificación en particular Y pequeña el identificarse, yo soy este cuerpo Cuando nosotros vemos yo soy un proceso de despliegue Entonces tenemos una experiencia completamente distinta En este verso que estamos llegando podemos leerlo de dos maneras Podemos leerlo de una manera descriptiva Esta deidad Yamantaka, este Sambhogakaya Y tener la esperanza de que fue nuestro beneficio Pero también podemos leerlo en el sentido de Nosotros nos volvemos Yamantaka Y ese es el sentido con el que está en el libro En el sistema tántrico con un montón de identificaciones diferentes Si tú eres una mujer pues tú puedes surgir como un hombre muy enfadado y peligroso Si tú eres un hombre tú puedes surgir como Tara llena de suavidad y de dulzura Y esto es posible si tú no te aferras a una definición estrecha de ti mismo Y dices, pero si yo soy un hombre, ¿cómo puedo ser? Being a woman or a man is a way of arising for a while arising due to causes and conditions El ser un hombre o ser una mujer es una manera de manifestación transitoria Que está durante un tiempo y surge debido a causas y condiciones Y surgiendo instantáneamente como Yamantaka Tomo el arma afilada del karma Y la hago girar alrededor de mi cuerpo Es decir, la estoy girando para que ya no tiene poder, no me puede controlar Mis dos pies son la verdad, la verdad relativa y la verdad absoluta Con lo que es muy estable Yo tengo dos ojos que representan sabiduría y compasión Y con estos grandes colmillos en mi boca operan, funcionan como grandes poderes de purificación Lo que purifican es hasta el último rastro de la existencia inherente Y entonces pasamos de la aparentemente estática existencia inherente Al continuo y dinámico flujo de no existencia inherente Y estos colmillos atrapan, muerden al enemigo Muerden a esta ilusión de la existencia inherente So in the next verse it says I, Yamantaka, am the king of tantra, the crusher of enemies Y en el siguiente verso dice Yo, Yamantaka Yo, Yamantaka, el rey del tantra, el destructor de enemigos Yo, blando Cuando estás en la foresta, no ves muy claramente Blando, el arma afilada Y cuando tú estás en el bosque, tú no ves muy claramente Tú no ves, cuando estás en el bosque, no ves claramente todo el bosque Tú tienes que inclinarte ante las diferentes ramas Para poder ver el camino y estar accionando ante las circunstancias Y este estar atrapado en el bosque que no te permite ver Es estar atrapado en la formación del yo-ego Que no te permite ver cómo son las cosas Y este gran deidad fiera, Yamantaka Pues llega corriendo y destruye al demonio del aferramiento Es el demonio que causa que nosotros nos fragmentemos entre el yo y el otro Y hace el que crea todos los problemas Desde luego, son demonios que no son parecidos a lo que en nuestra vida la gente piensa Desde luego, no es como un insecticida que mate a los seres Todos los bichos que tenemos alrededor No se utiliza la racionalidad para matar las malas suposiciones Las suposiciones erróneas Y creemos y de esa manera damos forma a un mundo antiséptico Sino que hay un montón de fuerzas que operan sobre nosotros Si salimos por la noche a un bosque y escuchamos algunos ruidos Pues puede que nos asustemos bastante Si estamos en Europa, desde luego no hay tigres Si no hay criaturas viciosas que nos puedan atacar y matar Pero el miedo surge como una especie de vibración primaria interna Es una especie de ansiedad vibratoria Que protege al yo Y el yo es una mentira Y los demonios están atraídos a la mentira Los demonios son un tipo de ilusión que atacan otro tipo de ilusión Si estamos libres del ego, estamos libres de todos los demonios y espíritus Si estamos libres del ego, estamos libres de todo tipo de demonios y de espíritus Y para poder hacer esto, nosotros imaginamos que somos esta forma intimidatoria Y tú puedes decir, oye, mira, venga, si hay problemas de verdad en el mundo Y esto es jugar juegos, esto es una imaginación Pero como el texto pacientemente nos ha estado explicando Todos nuestros problemas vienen de la imaginación Mucha gente imaginaba que el señor Trump era un buen tipo Mucha gente imagina que el señor Putin es un buen tipo Incluso que Adolf Hitler fue un buen tipo Todo esto son creencias Son imaginaciones Es el juego de hacer creer En otro idioma podríamos decir autoengaño Pero como hemos visto antes, si tú vas al cine, tú pagas dinero para autoengañarte Tú quieres creer eso que no es verdad Cuanto mejor sea la dirección, la actuación de los actores, el guión Pues más fácil es creer que es verdad aquello que no es Estas formas compasivas, ilusorias, estas manifestaciones ilusorias del Buda En realidad son eso, son ilusión Pero son energía Pero es energía que se manifiesta para golpear otra energía Y para cambiar los patrones de energía Entonces aquí tenemos dos fuerzas Tenemos nuestra imaginación habitual de que este es quien yo soy Yo, mí, yo mismo Y tenemos esa imaginación intencional de que yo soy Yamantaka Si tú adoptas la práctica de Yamantaka Pues tú tienes que recitar el mantra muchas, muchas veces Para poder colocar tus patrones energéticos alineados con esta presencia del Dharma Con esta manifestación del Buda Con este patrón energético del Buda Y de acuerdo con los votos tántricos Nosotros pues imaginamos y simulamos ser la forma de la Deidad Y entonces invitamos a la Deidad Real A que entre en nosotros y se funda con nuestra manera imaginaria Con nuestra forma imaginaria de la Deidad Y por supuesto la verdadera base de todo lo que imaginamos Tanto en el Samsara como en el Nirvana Es ese potencial vacío de nuestra verdaderamente De la mente en sí Y entonces imaginamos que nuestra existencia es la participación en el movimiento de la creación Y entonces imaginamos esa creación de nuestro movimiento de participación Normalmente cuando utilizamos la palabra creación es como si estuviésemos creando algo Pero esto es más bien como un arte performativo Es como un ballet Está cada momento en sus gestos concretos y en relación con la música Algo se evoca Si los bailarines evocan los movimientos de la música El escenario se llena pero realmente no se está creando nada Es como si Pero cuando está verdaderamente vivo Entonces eso es Es nuestra creencia Es nuestro entregarnos a eso El que lo convierte en verdad Este movimiento doble puede utilizarse al servicio de la limitación O bien al servicio de la liberación Si tú vas a dar un paseo Cada paso que das es simplemente esto Está cada revelación de la cantidad de luz que hay El ángulo de tu cabeza Como tú observas Que es lo que tienes alrededor Y cada eso se muestra diferente en cada momento Creación tras creación tras creación Y aún así no se establece nada concreto Solo son momentos efímeros Y entonces continúa el texto Yo el airado Yamantaka Traigo el ego Yo lo traigo Lo golpeo Lo golpeo Yo apuñalo al enemigo Este ego que se aferra en el corazón Y yo piso la cabeza de los pensamientos que me fragmentan Y yo mato al corazón de este enemigo Mi propio ego ilusorio Yo soy el deidad que manifiesto la conexión entre la abierta y la manifestación Y dice Jung, Jung Yo esta deidad que conecta Y conecta la base abierta con la manifestación Yo produzco mi poder milagroso Es decir, el poder Que está unido a la vacuidad Es decir, yo estoy aquí Yo estoy aquí Atando al enemigo Lo convierto en impotente El ego siempre está intentando colocarse en la mesa del rey El ser uno de los líderes Y si no el único líder Y de aquí lo que dice es Yo corto Yo corto Como conquistador del Señor de la muerte Yo mato a este ego Liberado 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 El nudo del aferramiento se corta Este nudo Que se ata muy fuerte Es esa contracción del sentido del yo Nosotros intentamos arreglarnos Y esa es la carga de intentar ser un adulto Tenemos que pagar el alquiler Tenemos que comprar el combustible Tenemos que pagar la factura del agua Estoy intentando solucionar mi vida No tenemos la cultura Ni el clima De ser como un sadhu En la India Simplemente sentándonos Debajo de un árbol Algunos días El sadhu Consigue muy buena comida Otros días Pues no consigue comida Y renuncia a que el ego Este en control Tenga el control de las circunstancias Pero en nuestro mundo moderno Cuanto más oportunidades Que tengamos que controlar situaciones Como tener un auto O un computador Cuanto más tenemos que seguir Las reglas y reglas Que estos métodos demandan Y en nuestra vida moderna Cuanto más nos involucremos En intentar controlar Las situaciones Teniendo un coche Teniendo un ordenador Pues más nos metemos En las regulaciones Y las cargas Que ello nos impone Y entonces tenemos que ver Yamantaka es el resplandor Natural de la mente Con apariencia Pero a pesar de eso No nacido Y en oposición Tenemos al ego Que parece que es algo Yo soy Pero este es el nacimiento De un fantasma O un nacimiento fantasma Como un embarazo fantasma Un embarazo fantasma Que es como si Ahí hubiese algo Pero si tú intentas Pero si tú intentas Atrapar el ego Y decir ¿A quién eres tú? ¿Quién eres tú? Pues Quien tú quieras que sea Yo solo estoy interesado En mi propia continuidad Yo soy un sinvergüenza Yo voy a simular Yo voy a simular Ya hemos hablado De estas cosas a veces antes Antes de la revolución cultural En China ¿Dónde estaban todos los guardias rojos Que hicieron todo el daño? Después de la Segunda Guerra Mundial La mayoría de los guardias De los campos de concentración Escaparon Y eso nos muestra la naturaleza del ego El ego dice Hey I want to win El ego dice Oye Yo quiero ganar Now If you hear that I want to win It means I don't want to lose Y si tú oyes eso Quiero ganar Significa Yo no quiero perder So If the situation is getting bad You won't find me Así que si la situación Se convierte En algo malo No vamos a encontrar El ego es una ilusión Pero es una ilusión opaca Y burda Que pretende ser verdad Y entonces Yaman Taka Que es una ilusión brillante Disuelve la ilusión Oscura Y opaca Del ego Si quieres entender esto Tienes que gradualmente Implicarte en la práctica Tántrica Y de manera concreta Tienes que observar Determinamente tu mente Cuando ves que hay una situación En la que dices Estoy enfadado Y tú observas con claridad La energía del enfado está surgiendo Pero no hay nadie Que la esté impulsando No hay nadie Que en el fondo Este enfadado El enfado se manifiesta Sin un propietario Sin haya nadie Que la fabrique Sin un fabricador Surge debido a causas Y condiciones Si tú sientes esto Pues esa historia De yo lo hice Yo me sentí así Es algo adicional En la página 189 De la versión inglesa Del libro Pues ahora cambiamos En la identificación Y esto es algo Corriente En los textos de Tantra En el que tú te vuelves La deidad Y luego le haces Ofrendas a la identidad De manera que No es algo fijo No eres como un refugiado Que estás intentando Obtener la nacionalidad De algún país Que te proporcione Estar a salvo Tú no vas de una identidad Fija a otra identidad Fija quizá mejor Es el juego De tomar De manera flexible Y maleable Esta forma Y esta otra forma Y esta forma Este es el juego De la libertad Yo no soy Las formas ilusorias Que muestro Pero eso no significa Que yo tenga mala fe La autenticidad De lo que se despliega No está determinado De mi compromiso Con eso que se despliega Sino al estar En un servicio Compasivo Hacia los demás Entonces para poder Aplastar al ego Nos volvemos Yaman Taka No somos en realidad Yaman Taka No somos en realidad Nada Realidad Realidad Significa cosas Substancias Existencias Y todo es ilusión En realidad La realidad Significa cosas Entidades Pero todo es ilusión Ilusión Lo que significa Es apariencia Y vacuidad Aunque sea vacío Aún así Tiene una apariencia Y masaje Y esto lo tienes Que masajear Dentro de ti Una y otra vez Y otra vez Hasta que por fin Veas Ah pues es verdad Y ahora estamos Dirigiéndonos a Yaman Taka Como si fuese Otro Y decimos Great Yidam O deidad Que conecta Yaman Taka Ven a este lugar Debido a Debido a Debido a Habitar En esta ciénaga Que surge De la actividad Samsárica Yo existo Como un Como un Odre De piel Lleno de los Cinco venenos Y de aflicciones Y sus actividades Es decir Habiendo estado En el Samsára Tanto tiempo Estoy acostumbrado A la idea De que yo soy Una identidad De manera que Este saco De huesos Este odre Parece Que me contiene Y entonces Yo estoy Lento Estoy lleno De los cinco Yo soy Equivale A tóxico No Tóxico De verdad Pero si Tóxico A nivel De funcionamiento Y entonces Decimos Rápidamente Rápido Rápido Yaman Taka Debes destruir Inmediatamente Todo El Todo El El Auto Aferramiento Aferrarse A uno mismo Al quererse A uno mismo Es una actividad No es algo que existe Es algo que se manifiesta En la actividad El mantenimiento El mantenimiento De la idea Del yo Requiere todo tipo De pensamientos Emociones Sensaciones Cuando eres un niño Pues quizá Tengas vacaciones Cerca del mar Y si eres afortunado Pues te dan Un pequeño cubo De plástico Y una pequeña pala Y tú aprendes Que con tu pequeña pala Tú puedes llenar El cubo Y tú Entonces ves Lo que hacen Los niños Un poquito más grandes Y es que Colocan El cubo Boca abajo Y tú Lo haces Y gradualmente Tú haces Tu propia Creación Mi castillo Y si tú eres Suficientemente Afortunado Y tienes Un hermano Un hermano De esos adorables Pues van a venir Y van a saltar Sobre tu castillo Y tú vas a llorar Has destrozado Mi castillo Esto es muy interesante La arena La arena Está en la playa Quizá El cubo Y la pala Son míos Pero la arena Pero desde luego La arena No es mía Pero mi castillo Han destrozado Tú no tenías Ningún castillo Y si tu hermano Amable No lo ha destruido Desde luego La ola Va a venir Y lo va a destruir Se lo va Se lo va a llevar Lo que se destruye Lo que se destruye Es la idea Del castillo No había ningún castillo Excepto en tu mente Y aquí es lo mismo Exactamente igual Lo que tenemos que destruir Es el proceso De desarrollar Un yo Estás cortando La raíz De la actividad Porque ¿Por qué Poner toda esta energía En hacer algo Que es Primero No Ahí Y Segundo Acta como Obscuración Estás cortando La raíz De la actividad Porque ¿Para qué Te vas a involucrar En una actividad Primero Que no está ahí Y segundo Que se convierte En un oscurecimiento Claro En un oscurecimiento Entonces Le pedimos a Yamantaka Que hagas esto Para nosotros Y ahora Le hablamos a Yamantaka De nosotros Mismos Y decimos Aunque Inmersos En la miseria De los tres Reinos inferiores Todavía Corro Tras la causa Nunca Deja de sentir Que he tenido Suficientes Yo vivo En el sufrimiento Alrededor de mí Todo lo que veo Son gente Que sufre Nadie parece estar Completamente relajado Y feliz Ahora Aprendo un poquito Sobre el dharma Y veo Que la causa De este sufrimiento Es Atacimiento Y ahora Aprendo un poquito Sobre el dharma Y me doy cuenta De que la causa Del sufrimiento Es el apodo Pero todo esto No es más que una idea Todavía para mí Porque todavía Tengo este sentimiento De hambre De necesidad Porque todavía Tengo este sentimiento De hambre De necesidad Y entonces Persigo Voy corriendo Intentando conseguir más Y entonces Le decimos A Yamantaka Pisa la cabeza De estos pensamientos Que me fragmentan Por ejemplo Quizá tú bebas Un montón de alcohol Pasas un test Una prueba Y entonces te dicen Bueno Estás empezando A tener cirrosis En el hígado Y entonces El médico te dice No bebas Pero yo estoy Acostumbrado A beber Yo quiero beber La bebida Me está matando Pero la bebida Me hace feliz ¿A qué voz Voy a escuchar? Voy a tomar una copa La quiero La necesito ¿Qué parte de ti La necesita? Mi lengua La necesita Mi lengua La necesita Vale Pues entonces Voy a intentar A beberla Y Y expulsarla Pero yo quiero Emborracharme Y para sentirme Un poco Borracho Un poco Bebido Pero para sentirme Un poco Borracho Un poco Bebido Daño Mi propio hígado El ego Tiene el mismo problema El ego Está adicto A la exaltación A los problemas A la experiencia A la actividad Nuestra mente En sí Nuestra presencia Básica No tiene ninguna Necesidad De todo esto Nuestra presencia Básica Que está aquí No se construye A partir de ningún Pensamiento En particular A los pensamientos Los sentimientos Van y vienen Incluso si nos gusta Un sentimiento En particular No podemos Asirnos a él Agarrarnos a él Y si llega Un pensamiento Horrible Pues no tenemos Por qué apartarlo Porque Se va a ir En sí mismo No Aversión No Desperación Porque Todo es Inpermanente Entonces Nos damos cuenta De que No necesitamos Ninguna Aversión Para eliminar Nada Ni tampoco Necesitamos Ese aferramiento Para atrapar Nada Y todo es Transitorio Y si estudiamos Y lo experimentamos Por nosotros mismos Nos damos cuenta Es verdad Todo es Transitorio Pero quiero eso Pero es Transitorio Como fumar Un cigarrillo En el momento En que Enciendes El cigarrillo Empieza Su muerte El cigarrillo Te está matando Y tú Estás matando El cigarrillo Le das Al cigarrillo Vida Al encenderlo Y cada calada Y cada calada Que le das Pues Te está Llevando Hacia la muerte Yo quiero Pasar mi vida Con esta cosa Que se desvanece En realidad El poder El poder El poder Del cigarrillo Es su desvanecimiento Lo efímero Lo efímero Lo inaprensible Es como enamorarse del amor Si te enamoras De una persona Puede que no dure Pero si te enamoras De una persona Puede que no dure Pero si tú te enamoras Del amor Tú puedes Perseguirlo Durante toda la vida Y proyectarlo Sobre diferentes Personas distintas Y esto es por lo que Nosotros le decimos A Yamantaka Oye Necesito tu ayuda Porque aunque yo sé Que esto es tóxico Yo sigo bebiendo El veneno Mata el corazón De este enemigo El ego Mata el corazón De este cigarrillo El cigarrillo En el que yo creo En el lugar del ego Se pueden poner El dinero La fama La pornografía Un montón de cosas Las que creemos Y que en el fondo Nos destruyen Cuando el ego Tiene mucha hambre Come mierda de perro Porque está adicto A la experiencia Entonces si tú Experimentas eso Por ti mismo Lo dices Ah necesito tu ayuda Para destruir Esta tendencia En mí La tendencia No es real Nada se mata En realidad Salvo la ilusión De que la tendencia Hay que creérsela Y ahora tenemos Un montón de versos Desde el punto de vista Del ego Yo tengo un gran deseo De obtener Resultados rápidos Sin embargo Pongo poco esfuerzo En mi práctica Y aunque yo Me involucro En muchas actividades Ninguna de ellas Llegó a completarla Y esto lo que describe Es las maneras En las que nosotros Nos perdemos Y por eso dice Pisa la cabeza De estos pensamientos Que me fragmentan Tengo gran deseo De alcanzar la felicidad Pero sin embargo No consigo reunir Las virtudes Que son su causa Y aunque solo soy capaz De perseguir Un poco De aguantar Un poco De sufrimiento Mi mente Mi mente Está llena De grandes ambiciones Yo me engaño A mí mismo Yo simulo Yo quiero magia Yo quiero que las cosas Lleguen sin esfuerzo Aunque en el camino Del que vamos a hablar En el siguiente encuentro Hablamos de De la aparición Instantánea Y sin esfuerzo As long as your habit Of identifying With the ego Nexus The ego Positioning Is strong Mientras You are gonna have to struggle Not to be carried away By this strong Sense of identification Mientras Mientras Tú estés Tengas el hábito De identificarte Con el yo ego Vas a ser Arrastrado Por Por esa Identificación No hay ninguna realidad Sólida En estos factores Pero cuando el viento Está fuerte Y sopla Por el cielo Y se lleva El tejado De las casas Y los árboles Este viento No tiene Ninguna forma Definida Pero tiene fuerza Es como un pensamiento Como una emoción Impactful Tienen Tienen Mucho impacto Impactan Y decimos Yamantaka Tú tienes el poder Por favor Destruye esto Yo hago una gran algarada Con mis nuevos amigos Pero pronto Los abandono De manera sinvergüenza Y tengo un gran deseo De comida Y de oportunidad De robar Entonces lo que es importante Es darnos cuenta De que cada uno De estos versos Expone La estructura Del yo ego Hacemos un nuevo amigo Tenemos mucho interés En verlo Pero luego Sucede algo Y ya no lo llamamos Exactamente igual Que el viento Es impredecible Estas formaciones Del ego Son cambiantes Y son impredecibles Hablamos como si fuésemos Estuviésemos Como si fuésemos Estables Y estuviésemos Asentados Y fuésemos Fiables Pero no lo somos Continúa dando Un montón De otros ejemplos Pero yo no voy A verlos todos En detalle Porque son muy claros Estos versos Que tienen la misma estructura Y todos estos versos Que tienen la misma estructura Señalan A las contradicciones Internas Que todos llevamos No es que el yo Y el otro Estén separados Y estén divididos Sino que nos separamos Dentro de nosotros mismos Como si tuviésemos Pequeñas islas De ego Y cada una Pues reclama Su propia voz Y su propia Importancia Y cada una De estas voces Pues por supuesto Quiere ser la reina O el rey No quieren escuchar A los demás Yo soy el jefe Yo estoy aquí a cargo Yo soy el que manda Y puesto que una parte De ti está hablando Arrogándose Hablar De parte de todo De todo tú Te encuentras En estas situaciones Difíciles Tenemos que conocer A qué nos dedicamos Tenemos que conocer Cómo nos engañamos A nosotros mismos Y es importante Leer estos versos Lentamente Y aplicarlo A tu vida Quizás tomar Algunas notas Y darte cuenta Cómo Esas diferentes Partes de ti Estas pequeñas voces Pelean con las demás E intentan Hacerse Con El control Porque Porque a lo que señalan Es la cualidad De creerse Con derechos Cuando nosotros Cuando nosotros Nos creemos Con derecho Pues entonces Por supuesto Eso es que Tiene que pasar Y este pensamiento Y este pensamiento Mágico Evita El Contemplar Causa y Efecto Y En Que En Entonces Yo voy a mentir Y a engañar Para conseguir El resultado Que normalmente Se conseguiría A través de esfuerzo Y entonces describe situación tras situación en la que la mano izquierda no sabe qué es lo que hace la mano derecha Esto es algo muy, muy poderoso Si queremos ver claramente, si queremos ver con el ojo de la sabiduría, pues nos tenemos que dar cuenta de las cosas que hace el ego Al ego no le preocupa la honestidad Porque a nivel estructural es deshonesto Porque es una mentira Estamos presentes, vitales, aquí, vivos Pero somos inaprensibles, no somos una cosa El ego es el engaño de la cosidad, de que las cosas existen Yo existo Esa afirmación es una mentira Estamos presentes Pero cómo estemos presentes depende de las circunstancias La presencia pura o la presencia abierta no es más que una forma de estar disponible Cuando esta presencia se vuelve presente Cuando está disponible en el campo de la experiencia Pues adopta de maneras muy diversas Según las necesidades Entonces, cuando vemos que estamos protegiendo este imposter Como lo describimos antes Este persona que ha estado imitando Entonces, oh, tengo una opción Puedo mirar hacia la luz O donde mi identidad es transluyente Como una reflexión en un mirro O puedo mirar hacia la oscuridad O donde veo que exista como algo sólido y fijado Cuando nos damos cuenta de este impostor Cuando nos damos cuenta de cómo funciona esto Vemos, ah, pues entonces tengo la oportunidad O bien dirigirme hacia la luz Y ser como un espejo que lo refleja todo O tengo también la opción de irme hacia la oscuridad Y fijar las cosas Y entonces en la página En la página En la página 211 La versión inglesa dice Oh, esta pena Tú eres quien subyuga Al demonio que crea problemas Al demonio que crea problemas Por creer en una identidad inherente real Tú eres el modo intrínseco de la mente del Buda Llena de fortaleza, de fuerza y de poder Tú eres quien blande el club lleno de cráneos El arma original del conocimiento libre De creencia en entidades autónomas Gírala tres veces alrededor de tu cabeza sin duda Entonces estamos llamando a Yamantaka Que es esta presencia brillante del aspecto de la mente del Buda Para que ilumine la oscuridad De la creencia en la existencia inherente Y dice Con tu gran compasión por favor protégeme Tienes que destruir este ego completamente Protégeme de mi propio karma Quiero que recopiles todos los problemas del Samsara Todas las penas del Samsara Y las aplastes Y dice De esta manera La raíz de todos los errores De todo el sufrimiento se me revela claramente Con mi presencia inquebrantable Es decir Al reconocer la raíz de tu oscurecimiento De tu sufrimiento Tú obtienes beneficio El ejemplo tradicional de esto es una catarata A medida que las personas envejecen Los ojos empiezan a nublarse Esto no es algo que llega desde fuera Sino que es algo que surge desde dentro Y hace que la percepción visual precisa Se vuelva imposible La catarata puede quitarse Esto es lo que digo Es que Cuando estas formaciones De ignorar la verdad Están separadas Cuando no me identifico con ellos Y los invito Como si fuera yo Esto es lo que dice Estas formaciones Que oscurecen Y esta inversión En el yo ego Se quita Y ya no se Ya no se tiene Esa creencia del yo Y entonces La catarata Se quita Y ya puedo ver claramente Esta catarata No es algo que alguien Me hizo a mí Es una especie De espesamiento Que crea Ese oscurecimiento Otro ejemplo Es por ejemplo El verdín Esta coloración verde Que surge en el cobre Los objetos de cobre O el óxido Que surge En la superficie Del hierro Si tú no piensas De una manera occidental Y como Que hayas aprendido Por ejemplo En la escuela Pues esto Lo que parece Es como Si surgiese Del propio metal Y de esta manera La ignorancia Surge a partir De la mente Obscureciendo La mente Y sin embargo No es diferente De la mente Cuando tú ves Que el oscurecimiento No es más Que la energía De la mente Que de alguna manera Se ha espesado Y se espesa Al creer En ella Entonces Esta creencia Actúa Como una azada Que separa La base real De su creación De su movimiento Que se toma Como si fuese Una entidad Separada Y aislada Y ahora dice Ahora Con este entendimiento Yo puedo ver Que todos los problemas Surgen De esta única fuente Que es el querer Tu propio ego Es decir Colocar A la formación De mi ego A este ego Como Con una importancia Primaria Y de nuevo Repite La importancia De aplicar Un antídoto Para todo esto Todo lo que A los demás Les disgusta Yo lo voy a tomar Sobre mí Y todas las virtudes Que me podría A la felicidad Yo voy a dedicar A los demás Y todas las virtudes Que pueden traer Felicidad Yo las voy a dedicar A todos los seres Ah pero bueno Yo no hago esto Porque sea Una persona Fantástica Sino porque Soy consciente De todas La amabilidad Que todos estos seres Han hecho hacia mí En el pasado La idea Que en todas Nuestras 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 Y adoptamos La idea De que en el pasado Hemos tenido Un montón De madres Y que Han cuidado De nosotros Han hecho Un montón De sacrificios Por nosotros Y por tanto Yo me acerco Al mundo Como un deudor Yo estoy en deuda Hacia todos los seres A los pájaros A los gusanos A la gente A la gente Que está En los infiernos Me han ayudado Me han ayudado Pero a mí no me preocupa Eso Yo solo me preocupo De mí mismo En el budismo Y en el budismo Lo que se dice Es que La compasión Es un aspecto De un medio Habilidoso Porque este medio Habilidoso Disuelve La ciudadela El castillo Del ego Porque tú puedes pensar Pero bueno ¿Cómo puedo creer Que cada criatura Ha sido mi propia madre? Esto no tiene Ningún sentido Pues ese tipo De posición De duda No es muy útil Porque tenemos Una tarea Que es De liberarnos De limitaciones Porque tenemos Una tarea Y es liberarnos De la limitación Entonces Con este tipo De práctica Y incluso más Si entras En práctica Tántrica Práctica Entras En el teatro De dharma Entonces Con este tipo De práctica Incluso más Si tú te involucras En práctica tántrica Tú estás entrando En el teatro Del dharma Y en ese teatro Todo es una ilusión Las ilusiones Surgen Y luego pasan Si tú te crees Si tú las crees Adoptan posición De verdad La verdad De la creencia La intención Que tienes En tu propia Autonomía Y independencia Y validez Y personalidad Entonces Para disolver Tu propia Creencia En tu entidad Autónoma Y en tu personalidad Independiente En tu identidad Independiente Que actúa Como un Evoltorio Que me Que me envuelve Y que me separa Del El Opening my mind To the thought That all beings In all the realms Have been my mother Have been kind to me Fed me Clean me Taught me And so on Yo abro mi mente Con el pensamiento Todos los seres En todos los reinos Han sido mi madre Y me han limpiado Me han nutrido Me han cuidado Yo no he repagado No he pagado De vuelta Esta amabilidad Hay una cuerda Que me Que me conecta A todos los seres A que me permite Pagar esa Esa deuda Que tengo con ellos Que me conecta Con todos los seres Entonces si yo Sostengo este pensamiento En mi cabeza En mi mente Especialmente Si lo sostengo En mi corazón Va a ser muy difícil Que le dé la espalda A los seres Cuando están sufriendo Y pensar Yo primero Mis necesidades Son más importantes Y pensar Yo primero Pensar Yo primero Mis sentimientos Mis necesidades Son más importantes No me importa Esa gente No me importa No solo eso sería Egoísta Y amargo Y doloroso Yo no quiero ser eso Yo estaría devolviéndole La amabilidad Que me mostraron Con rechazo No solo es eso Sino que Es estúpido Yo existo como yo Esto es una tontería No hay gratitud No hay gratitud Hacia el aire Que respiramos No hay gratitud Para el agua Que bebemos Para los caminos Y las carreteras Del mundo Para el alimento Que nos proporcionan Los demás La ropa Los zapatos Que nos ponemos Están hechos Por otras personas Para poder ser yo Te necesito a ti Por supuesto Yo puedo Cegarme Y no ver esto Puedo decir Mira esta camisa nueva Yo la escogí Yo he querido tenerla Yo llevo entonces La atención a mí Y a mi buen gusto Lo bien que yo escojo Y en esa intoxicación Es como Llevando toda la atención A mí Es como Si nadie Hubiese sido Hubiese participado En la creación De esta prenda de ropa Y entonces Una y otra vez Nos tenemos que dar cuenta Que todas estas reflexiones Y pensamientos Del Dharma Son como Un masaje Como si el Buda Fuese un maestro De shiatsu Puede ver Los puntos Que necesita Presionar Para aliviar La tensión Puede ver Los puntos Que necesita Presionar Para aliviar La tensión Nosotros Que nos conectamos Aquí hoy Probablemente Estarán tensing En diferentes lugares Tendremos Diferentes De sensibilidades Diferentes De creencias Que formulemos En nuestra vida Nosotros Quienes nos reunimos Aquí hoy Tendremos Cada uno Nuestras propias Tensiones Cada uno Nuestro punto De tensión Que liberar Dependiendo De nuestro entorno Y de nuestra constelación Y entonces Ahora aborda Algo que es muy profundo Dice Todo lo que los seres Sensibles Con su cuerpo Habla y mente Han hecho En los tres tiempos Todo lo tomo Sobre el mismo Yo tomo Sus limitaciones Sus miedos Sus ansiedades Sus problemas Sus sufrimientos Y entonces Ahora Lo liga A la imagen Que utiliza El principio Del texto Dice Exactamente igual Que el pavo real Se vuelve más radiante Al tomar veneno Pueda yo utilizar Sus aflicciones Para ayudarles En el camino A la iluminación ¿Cómo hacemos esto? Al ver La verdadera naturaleza De este pavo Veneno En la tradición tántrica Los cinco venenos Se ven como Las cinco sabidurías Como los cinco florecimientos De la mente iluminada De los cinco venenos Vienen las cinco familias búdicas ¿Qué es un Buda? Un Buda es un ser sensible Que ha despertado No puede ser un ser sensible Sin los cinco venenos Los cinco venenos Sin purificar Te conducen A ser un ser sensible Cuando tú ves La pureza intrínseca De los cinco venenos Se abre ante ti El camino A la iluminación Entonces si tú tienes Un objeto de deseo A una persona Una cosa en el mundo Yo te veo como especial Yo te quiero a ti Si tú permaneces Con todo lo que hemos estado Lo que estás diciendo Lo que esto significa es Yo estoy enamorado Con lo que yo pienso Que tú eres No todo el mundo te ama Yo te amo Yo podría pensar Bueno, yo te amo Porque yo sí veo Quien tú eres de verdad Pero este texto nos dice No, no Nadie es en verdad Nadie En realidad es Yo te amo Porque yo soy bueno En imaginar Que tú eres adorable Esta desde luego No es una visión romántica De la vida El romanticismo occidental Es una delusión Es un engaño No tienes por qué parar el deseo Pero traerlo al escenario Del teatro del Dharma Este es el juego De las posibilidades De manifestar una forma ilusoria Cuando tú ves esto Ves Que el deseo No tiene una esencia En el miedo No tiene una esencia En el miedo En el miedo No tiene una esencia En el miedo Y cuando tú ves esto Te das cuenta De que el deseo No tiene ninguna esencia El enfado No tiene ninguna esencia El oscurecimiento No tiene ninguna esencia Estos son patrones De energía Que no tienen más sustancia Que el viento Y de nuevo Esto no es un dogma Que haya que creerse Sino que es algo En lo que hay que involucrarse Pensar Y darse cuenta Ah pues Voy a intentar Llevar esto a mi vida ¿Mi vida es así? Ok So we have a break now And if we could be back In 25 minutes At quarter two Vale Pues vamos a tener Ahora un descanso Y podemos volver Dentro de 25 minutos A menos A menos cuarto Thank you Gracias